Ok, vayan resolviendo los que van terminando. Profe, en la 10, ¿qué dice? En la 10 dice, ¿qué son las pirámides alimentarias? Terminé, voy a resolver. Dele, está bien. Dele, está bien. Dele, está bien. Dele, está bien. Gracias. 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 ¿Me hace una pregunta? Sí, dime. De la número 4 hasta la número 7, ¿hay que definirlas o decir tipo el proceso por el que pasan? En ese caso sería más bien explicarlo definidamente. Entonces, ¿es la definición del ciclo o las fases por las que pasa? La definición en sí de qué se trata el ciclo. Gracias, profesor. O sea, tienen que explicar el proceso, cómo es el ciclo, cada ciclo que dice. Gracias. 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 La primera pregunta, ¿quién la resolvió ya? Yo creo que me podría decir la respuesta, por favor. La primera pregunta dice, ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? Son procesos naturales que reciclan elementos en diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos. Gracias. Gracias. Listo. La segunda, ¿quién la resolvió ya? Yo, profe. La segunda es, ¿cuáles son los ciclos biogeoquímicos? Son nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, azufre, fósforo, potasio y carbono. La respuesta correcta sería el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno y el ciclo del nitrógeno. La tercera, ¿alguien la resolvió? Yo. Dice, ¿por qué los ciclos bioquímicos son fundamentales para la vida? Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez. Bien. La cuarta, ¿alguien ya la resolvió? Yo, profe. Compártame su respuesta, por favor. La cuatro dice, explique el ciclo del agua. Describe la presencia del agua en la tierra y sobre ella. Está siempre en movimiento y constantemente cambiada de estado desde líquido a vapor, a hielo y viceversa. Bien. La cinco, ¿la resolvió alguien? Yo, profe. Ok. Dice, explique el ciclo del carbono. Es el ciclo biogeoquímico por el carbono. Se intercambian entre las biosferas, pedofera, geosfera, hidrógena y atmósfera. Perdón, profesor. Se me había caído el internet. Ya lo recogí. Perdón por la tardanza. Esta ya casi se está acabando la clase. Qué pena, profesor, no vuelvo a hacer más, perdón. Tienen que tratar de ser puntual en sus clases. ¿Y de qué están hablando? Perdón. Estamos haciendo un cuestionario de los ciclos. ¿Y eso estaba en la agenda? Sí. Es que no tengo internet. ¿Cómo no tengo internet? Pero la agenda se manda desde el fin de semana. Voy a estar más atenta, profa. Yo tengo impresas todas mis guías. Yo todo lo imprimo. Yo estoy al día en todo. Los temarios. Yo todo lo imprimo, profa. Yo voy hasta el día. Ok, Andrea. Más pendiente de sus clases. La 5. ¿Quién me va a responder? La 5. Ya la dijimos. Que explique el ciclo de carbono. Gracias. La 6. ¿Alguien me respondió? Yo, profe. Compártame su respuesta, profe. Explique el ciclo de oxígeno. Es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Sí. La séptima. ¿Alguien me respondió? Yo, profe. La séptima. Explique el ciclo del hidrógeno. Es un ciclo bioquímico que describe la sucesión de las modificaciones. ¿Cómo dijiste la pregunta? ¿Explique el ciclo qué? Explique el ciclo de hidrógeno. La pregunta era, explique el ciclo de nitrógeno. Nitrógeno. Exacto. ¿Así lo respondiste? Sí. Así lo tengo escrito. Lo único que me equivoqué. Ok. La número 8. ¿Ya la resolvió alguien? Yo, profe. Una cadena alimenticia. ¿Qué son las cadenas alimenticias o trófita? Una cadena alimenticia es una red lineal de eslabones en una red alimentaria que comienza en los organismos corruptores y terminan en su especie de depredador, de trifos o descomponedores. Bien. La 9. ¿Alguien ya la tiene resuelta? Yo, profe. La red alimentaria es un diagrama que explica las relaciones de alimentación que existen entre las diferentes plantas y animales de un ecosistema. ¿La 10? ¿Alguien la tiene resuelta? La 10. La 10. El cambio de la alimenticia es una representación de la cantidad óptima de las propulsiones que se deben comer cada día de cada uno de los grupos básicos de alimentación. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya todos los demás resolvieron todo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Buenos días a todos. Soy el director Rarón del Día del Estudiante. Le presento a los estudiantes del séptimo grado. Un gusto ver de nuevo a la profesora Rosamel. Smог센. Veamos cómo está esto. Libertad.